La historia juega un rol clave en el atasco de este proyecto presupuestario. Analizamos cómo se planean distribuir estos recursos. Y la OMS advierte sobre un posible colapso sanitario y hambruna en Haití. Comienza el Mundo al Día, bienvenido, soy Yasmín López. Rusia y China vetaron este viernes en la ONU un proyecto de resolución patrocinado por Estados Unidos que buscaba declarar un alto al fuego inmediato y sostenido en Gaza. Yacopo Luzzi ha venido siguiendo esta noticia. Yacopo, la decisión llega al tiempo que el secretario de Estado está de visita en Israel, también buscando salidas al conflicto. ¿A qué se debe el fracaso de esta resolución? Bueno, la resolución respaldada por Estados Unidos, Yasmín, reflejó simplemente lo que buscaba Estados Unidos. O sea, un cese al fuego temporáneo, solo que obtuvo la obstrucción, la resistencia por parte de Rusia y China. Y eso sobre todo porque definieron que Rusia, lo que estaba buscando Estados Unidos, no era lo suficiente. Rusia y China vetaron este viernes un proyecto de resolución estadounidense en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que pedía un alto al fuego inmediato y sostenido como parte de un acuerdo en Gaza. Dos against. Esta propuesta, la primera de Washington, buscaba presionar a Israel para que no atacara la ciudad de Rafa, en el sur de Gaza. Pero las divisiones internacionales condenaron la resolución, incluso debido al uso por parte de Washington de su poder de veto tres veces en los últimos meses y su negativa a pedir un alto al fuego permanente. Han estado tratando de vender algo completamente diferente, es decir, una fórmula diluida, hecha por definición y bajo el imperativo de un alto al fuego. Estados Unidos instó al Consejo a adoptar la resolución para presionar por un alto al fuego inmediato y la liberación de los renes. Rusia y China se niegan a condenar a Hamas por quemar vivas a personas, por matar a tiros a civiles inocentes en un concierto, por violar a mujeres y niñas. Mientras una nueva resolución para pedir un alto al fuego inmediato por parte de otros miembros se presentará este sábado en el Consejo, el secretario de Estado, Antony Blinken, se encontró cara a cara con el primer ministro, Benjamin Netanyahu, con la esperanza de detener la ofensiva en Rafa. Una gran operación militar terrestre en Rafa no es la manera de hacerlo, se corre el riesgo de matar a más civiles, se corre el riesgo de causar mayores estragos en la prestación de asistencia humanitaria. Netanyahu dijo que Israel reconoce la necesidad de proteger a los civiles y garantizar la ayuda humanitaria para Gaza, pero que está decidido a enviar tropas a Rafa a pesar de las objeciones de Estados Unidos. Y le dije que espero que lo hagamos con el apoyo de Estados Unidos, pero si es necesario lo haremos solos. Los funcionarios estadounidenses han incrementado sus críticas sobre la estrategia de guerra de Netanyahu, sin embargo, la administración Biden no ha llegado a imponer restricciones a la ayuda militar a Israel. Tampoco exigió un cese permanente de la ofensiva militar de Israel en Gaza. Yacopo, gracias por el reporte. Cambiamos de información, la red social Truth Social, propiedad del expresidente Donald Trump, se cotizará en la bolsa. Los inversores de la empresa digital World Acquisition Corporation se convertirán en accionistas de Trump Media and Technology Group. El grupo inyectará más de 300 millones de dólares en la red social del exmandatario. Esa millonaria recaudación podría resultar vital para el candidato presidencial que tiene hasta el lunes para pagar más de 450 millones de dólares por un caso de fraude civil en Nueva York. En una carrera contra el tiempo, la Cámara de Representantes aprobó hoy viernes el presupuesto general para evitar un cierre de las agencias del gobierno. El proyecto de ley está ahora en el Senado, que deberá votarlo. Jaime Moreno, en la intensa y larga discusión de este presupuesto, ¿cuáles son las victorias que claman tanto demócratas como republicanos? Yasmín, en medio de los recortes generalizados al presupuesto, con excepción del sector defensa, hay algunas victorias que claman ambos partidos. Por ejemplo, una iniciativa que fue promovida por el Partido Demócrata de mil millones de dólares adicionales para jardines infantiles y 220 millones de dólares para investigación del cáncer y también para el Alzheimer. Estos programas, al final, también fueron respaldados por los republicanos y por eso quedaron incluidos estos aumentos en el presupuesto. Ahora, en lo que tiene que ver con la seguridad de la frontera, que es un énfasis importante que hace el Partido Republicano, se logró en la negociación 2.000 agentes adicionales para la patrulla fronteriza y también 8.000 camas adicionales para los centros de detención de migrantes. Esta ley refleja fuertes prioridades republicanas, recorta el gasto innecesario y prioriza la seguridad de la frontera. No podemos renunciar a este progreso a cambio de un cierre gubernamental perjudicial y derrochador. Bueno, el proyecto de presupuesto ya salió de la Cámara, ahora está en manos de los senadores que tienen que trabajar contra el tiempo para aprobarlo antes de la medianoche. Políticamente, el presupuesto no enfrenta mayores resistencias en el Senado y se espera que sea aprobado y el presidente Joe Biden está listo para firmarlo en cualquier momento. Jaime, precisamente este presupuesto que negocia el legislativo estadounidense ha estado estancado por meses y el tema de la discordia entre legisladores y la Casa Blanca ha sido la seguridad fronteriza. Paula Díaz nos explica en el siguiente informe qué destinará este proyecto a la política migratoria y cuál será su alcance. El Congreso de Estados Unidos debate este viernes el presupuesto correspondiente al año fiscal 2024 que termina el 30 de septiembre. Las agencias del Departamento de Seguridad Nacional para el control fronterizo tendrán un incremento en sus asignaciones presupuestarias. Por ejemplo, la Oficina de Control de Inmigración y Aduanas, ICE, verá un aumento del 21% y la Patrulla Fronteriza del 38%. En total, el presupuesto del Departamento de Seguridad Nacional aumentará un 6% para alcanzar los 61.800 millones de dólares. Este es un compromiso bipartidista que proporcionará algunos recursos nuevos e importantes para ayudar a satisfacer las crecientes necesidades operativas en nuestra frontera. La meta es combatir el tráfico ilegal de fentanilo y el cruce irregular de migrantes. Sin embargo, las organizaciones que ayudan a los migrantes, refugiados y solicitantes de asilo tendrán un recorte en el presupuesto que reciben del gobierno, como lo explican en este albergue para migrantes en Arizona, que pronto se verá obligado a detener la mayoría de sus operaciones. Después del 31 de marzo, la mayoría de nuestros fondos se irán al precipicio. Mi principal preocupación después del 31 de marzo es qué va a pasar con esas otras 960 personas por día que cruzan la frontera. Nuestro promedio diario es de unas 1.000 personas, pero hemos tenido días como en noviembre, donde recibimos hasta 1.800 personas en un solo día. Los desacuerdos y enfrentamientos entre la Casa Blanca y el Congreso terminarán afectando no solo a las comunidades fronterizas, sino a ciudades como Nueva York, Chicago y Denver, que han pedido ayuda al gobierno federal y advirtieron sobre próximos recortes a los servicios para inmigrantes. Paula Díaz, Voz de América, Washington. En el paso, Texas, cientos de personas se movilizaron para repudiar la ley SB4, mientras que centenares de migrantes intentaron ingresar a la fuerza a territorio estadounidense, rompiendo una cerca de alambres de púas y el cordón militar que vigila esa zona. Muchos de ellos fueron arrestados, como nos informa César Contreras. Una marcha organizada por la diócesis católica del Paso, Texas, reunió a familias enteras para manifestarse en contra de la ley SB4, que daría la facultad a las dependencias policíacas en Texas de interrogar a cualquier ciudadano y detener a migrantes. Ha sido como una montaña rusa en estos días para nosotros, pero queremos que esta gente sepa que estamos en solidaridad con ellos, que estamos apoyándolos, les estamos dando la bienvenida aquí en nuestra comunidad, como siempre lo hemos hecho y siempre lo haremos. Activistas dicen buscar un trato digno para quienes cruzan la frontera en busca de una mejor vida en los Estados Unidos. Hemos estado muy coordinados aquí en la comunidad en todos los niveles y esta es otra muestra de que estamos apoyando a quien más lo necesita aquí en la comunidad. Pero no todos los residentes de la frontera están de acuerdo con darle una calurosa bienvenida a aquellos que ingresen de manera ilegal. Es que sí, es que ya son muchos, son muchos. Hoy acá viene otro montón. Y es que este jueves, aprovechando la cancelación que podría ser temporal de la ley tejana SB4, cientos de migrantes intentaron cruzar la frontera a la fuerza desde Juárez, México a El Paso, agrediendo a elementos de la Guardia Nacional Tejana y causando destrozos. Lógicamente que todas estas personas ya fueron arrestadas y fueron llevadas a nuestros centros de procesamiento, donde van a estar enfrentando cargos bajo el título 8. También cabe remarcar que estas personas, quienes van a poder posiblemente enfrentar cargos adicionales al destruir propiedad del gobierno. Este viernes el lugar se encuentra más resguardado que nunca, buscando evitar incidentes. César Contreras, Voz de América, El Paso, Texas. La Organización Mundial de la Salud emitió una nueva advertencia este viernes sobre un posible colapso sanitario en Haití. La falta de servicios de salud, alimentos y la propagación de enfermedades exacerban la situación humanitaria de miles de desplazados que huyen de la violencia. José Pernalete con el reporte. La violencia en Haití no da tregua y el desespero de la población ha elevado el número de desplazados al norte del país hacia las afueras de Puerto Príncipe. Según el reciente registro de Naciones Unidas, más de 33 mil haitianos han huido de la capital en dos semanas por el acecho de los criminales. Las pandillas siguen utilizando sistemáticamente la violencia sexual. Lo hacen para tener control, pero también para vengarse. Son informes muy horribles de violaciones colectivas de mujeres y niñas. Utilizan la tortura. La Organización Mundial de la Salud afirma que más de 1.4 millones de personas enfrentan niveles de hambre de emergencia en Haití. Además, la carencia de servicios públicos puede desatar un colapso sanitario en la población. Menos de la mitad de los centros de salud de Puerto Príncipe funcionan a su capacidad normal y existe una necesidad apremiante de productos sanguíneos, anestésicos y otros medicamentos esenciales. Por otra parte, el Departamento de Estado confirmó la salida de 160 estadounidenses de Haití en operaciones ejecutadas desde el pasado 17 de marzo. También la gobernación de Florida asumió el traslado de ciudadanos de Estados Unidos que se encontraban en el país en conflicto. Quiero decir que hay gente que está en partes de Haití que son peligrosas. Así que tenemos personal en el terreno que los está ayudando a llegar a donde necesitan estar para que puedan salir. La agencia de noticias Reuters confirmó la muerte de uno de los líderes pandilleros en un enfrentamiento policial. Mientras, se aguarda por el establecimiento definitivo del Consejo de Transición. José Pernalete, Voz de América. Cambiamos de información y pasamos a Londres, donde la princesa de Gales anunció este viernes que padece de cáncer. Kate Middleton dio la noticia a través de un mensaje pregrabado tras semanas de especulaciones en las redes sociales sobre su paradero y su salud desde que fue hospitalizada en enero por una cirugía abdominal no especificada. La princesa no dio detalles de qué tipo de cáncer padece, pero habló del proceso que enfrenta en este momento. Escuchemos. La cirugía fue exitosa. Sin embargo, las pruebas posteriores a la operación encontraron que había cáncer. Por lo tanto, mi equipo médico me recomendó que me sometiera a un tratamiento de quimioterapia preventiva. Y ahora estoy en las primeras etapas de ese tratamiento. Esto, por supuesto, fue un gran shock. Y William y yo estamos haciendo todo lo posible para procesar y gestionar esto de forma privada, por el bien de nuestra joven familia. Washington impone sanción a una destacada funcionaria en Nicaragua. Tenemos más al volver. La voz de América presenta testimonios de tolerancia directamente desde el corazón de una de las regiones más conservadoras más conservadoras de Estados Unidos, historias de personas determinadas a derribar estereotipos. Viviendo de manera auténtica en el hogar de los valientes, encontraron su libertad. Disponible en todas las plataformas de la voz de América. Nosotros no somos ninguna oposición. La prensa no es ninguna oposición. Periodismo. La prensa libre importa. Entonces hay un poco de tema también de amenazas, ¿no? Disponible en Vozdeamérica.com Desde las ciudades más emblemáticas hasta los rincones más remotos del planeta. La voz de América te trae las noticias más recientes. Con una garantía de credibilidad y balance. Como la mayor radiodifusora de noticias de Estados Unidos a la comunidad internacional. Te ofrecemos una perspectiva única sobre la realidad de este país, Latinoamérica y el resto del mundo. Ya sea a través de radio, televisión, web o redes sociales. Estamos a tu lado en cada plataforma. Soy Néstor Aguilera, corresponsal de la voz de América en el Ecuador. Informar sobre la realidad de un país exige una alta dosis de responsabilidad periodística. Más aún cuando las noticias evolucionan a cada instante. Aquí en la voz de América encuentras noticias veraces, precisas y balanceadas. Valores profesionales que me motivan a trabajar día a día para informarte de manera profunda sobre los temas que más impactan tu vida diaria. Porque en la voz de América, la prensa libre importa. El periodismo definitivamente necesita ser libre. Periodismo, la prensa libre importa. Una producción especial de la voz de América. La libertad se la da el Estado y la responsabilidad la suma uno. Disponible en Vozdeamérica.com Venezuela llevará a cabo la inscripción de candidaturas para las elecciones del 28 de julio. En ella no participará la candidata María Corina Machado, pese a que ganó las elecciones primarias opositoras en octubre. Álvaro Algarra nos amplía. María Corina Machado se impuso en las primarias opositoras de octubre pasado, pero sigue inhabilitada para optar a cargos de elección popular, así que se desconoce si a alguien más la reemplazará como candidata del bloque opositor. Machado pidió serenidad. A cada venezolano tengan la tranquilidad y la confianza que tomaré las decisiones correctas para avanzar en este camino con la participación y el apoyo de todos los sectores que queremos un cambio urgente en Venezuela. El analista político John Magdaleno considera necesario que todos los factores agrupados en la opositora Plataforma Unitaria Democrática coordinen una decisión con Machado. Si lo que termina ocurriendo es que no hay coordinación estratégica entre los factores y, por ejemplo, para hablar de escenarios hipotéticos, se postulan varias candidaturas, obviamente la probabilidad de que se utilice la elección como un medio para intentar promover el inicio de una transición a la democracia será baja. Entonces, esta me parece que es la incertidumbre más importante. El dirigente político Daniel Ceballos presentó su postulación como candidato presidencial e hizo un llamado a la participación en el evento. Mientras aquí unos siguen en el conflicto y están en el toma y dame, aquí nosotros hoy nos colamos y tenemos una propuesta alternativa para Venezuela. Además de Ceballos, Antonio de Carri y los diputados Luis Eduardo Martínez y Juan Carlos Alvarado han inscrito candidaturas presidenciales y se prevé que ocurran más antes de que culmine el plazo de inscripción el próximo lunes. El presidente Nicolás Maduro optará a la reelección como candidato oficialista. Álvaro Algarra, Voceamérica, Caracas. Vamos con información de Nicaragua porque Estados Unidos sancionó a la procuradora general de ese país por su rol en la represión contra los opositores del gobierno de Daniel Ortega. Donaldo Hernández con la información. La procuradora general de Nicaragua, quien en los últimos meses ha acusado a Estados Unidos y la Unión Europea de injerencia contra su país, fue sancionada por el Departamento del Tesoro por ser la responsable de las confiscaciones de 16 opositores que fueron declarados apátridas en febrero del año pasado. Como procuradora general de la República, Wendy Morales Urbina silenció las voces opositoras y arrebató a los más de 300 nicaragüenses que Ortega desterró y despojó de su nacionalidad. El gobierno de Managua no se ha referido a la sanción impuesta a la procuradora, a quien se le bloquean sus bienes que poseen a Estados Unidos y se le prohíbe realizar transacciones con ciudadanos estadounidenses. Esto es un mensaje claro de la comunidad internacional, contundente, en contra de los perpetradores, en contra de quienes están siendo los instrumentos eficaces para robarles los bienes a los y las nicaragüenses que se oponen a la dictadura Ortega Murillo. En el marco del conflicto sociopolítico, Estados Unidos ha impuesto más de mil sanciones a Nicaragua, según el secretario de Estado, Antony Blinken. Pero algunos opositores consideran que son insuficientes. Es necesario que esto continúe, porque a Daniel Ortega no lo vamos a mover ni le vamos a causar una crisis interna si no hay sanciones duras. En ese sentido, Estados Unidos ha expresado que seguirá presionando al gobierno de Managua para que en el país se restablezca la democracia y el respeto a los derechos humanos. Donaldo Hernández, Voz de América. Al menos 40 personas fueron asesinadas durante un concierto en Rusia y más de 100 se reportan heridas. La agencia de noticias estatal rusa RIA Novosti reportó que al menos tres hombres con uniformes de combate irrumpieron en una gran sala de conciertos en Moscú y dispararon contra la multitud. Un video publicado en las redes sociales también mostraba enormes columnas de humo negro elevándose sobre el edificio del ayuntamiento de Krokus, en el extremo occidental de Moscú. Este viernes también Rusia llevó el mayor ataque aéreo contra la infraestructura energética de Ucrania, golpeando la central hidroeléctrica de Dnipro en Zaporizhia. Al menos cinco personas murieron y más de un millón quedaron sin electricidad, según Ucrania. El presidente Volodymyr Zelensky dijo que en el ataque se utilizaron más de 60 drones y unos 90 cohetes. Quédese porque al regresar Bolivia realiza ascenso tras más de una década. El presidente asegura que será el mejor de la historia. Uno de los mayores centros de producción global de opio está experimentando profundos cambios a medida que los talibanes intensifican su lucha contra la industria de la droga. Hellman, la maldición de los narcóticos. Una investigación exclusiva de La Voz de América que nos lleva a lo más profundo de las plantaciones de amapolas en Afganistán. Ahora, en todas nuestras plataformas. Es decir que es un fauna. Periodismo, la prensa libre importa. Una coproducción de La Voz de América y Teletica. Atentados directos contra los medios de comunicación. Disponible en Vozdeamerica.com Desde las ciudades más emblemáticas hasta los rincones más remotos del planeta. La Voz de América te trae las noticias más recientes. Con una garantía de credibilidad y balance. Como la mayor radiodifusora de noticias de Estados Unidos a la comunidad internacional. Te ofrecemos una perspectiva única sobre la realidad de este país, Latinoamérica y el resto del mundo. Ya sea a través de radio, televisión, web o redes sociales. Estamos a tu lado en cada plataforma. Motivado por la defensa de la libertad y la democracia en el mundo, este estadounidense dejó todo y se marchó a Ucrania para hacer un trabajo humanitario arriesgando su vida, transportando suministros, alimentos y medicinas a los territorios del este de Ucrania, bajo asedio. Aquí para ayudar. Disponible en todas las plataformas de La Voz de América. Siento miedo de ejercer periodismo. Periodismo, la prensa libre importa. Una coproducción de La Voz de América y Teleamazonas. Siento miedo de decir que soy periodista. Disponible en Vozdeamérica.com Luego de 12 años, los bolivianos vivirán una jornada de censo nacional con la que se busca actualizar los datos sobre el crecimiento poblacional y la inmigración. Fabiola Chambi nos cuenta. El sábado 23 de marzo, más de 800 mil censistas se desplazarán por toda Bolivia para llevar adelante el Censo de Población y Vivienda, un proceso que fue postergado y generó uno de los conflictos más fuertes de 2022 con un saldo de cuatro personas muertas y varios heridos. El último registro censal de 2012 concluyó que había 10 millones 59 mil 856 habitantes y la proyección del Instituto Nacional de Estadística para este año es de 12 millones 332 mil 252 habitantes. Se prevé que los resultados se conozcan en agosto. Lo que nosotros pedimos justamente es la colaboración sobre todo a la población, tiene que irse en sus casas. Es responder las preguntas con total veracidad porque estos datos van a servir sobre todo para toma de decisiones, planificación. Hemos tenido el acompañamiento de esta Comisión Internacional de Alto Nivel, el acompañamiento de equipos técnicos con amplia experiencia en la realización de censos de población y vivienda en Latinoamérica y en el mundo entero. Aunque también han surgido críticas de opositores y pedidos por mayor transparencia en el proceso, la ciudadanía dice estar preparada. Ya sé que el viernes no va a haber clases con las unidades educativas y el sábado vamos a estar listos en casa, esperando. Desde las 8 de la mañana, agentes censales recorrerán las 5 millones 800 mil viviendas que hay en todo el país para aplicar un cuestionario de 59 preguntas que permitirán tener una radiografía de Bolivia en los próximos años. Fabiola Echambi, Voz de América, Bolivia. Pasamos a Ecuador, donde están a poco menos de un mes de una nueva consulta popular. Desde Quito, Néstor Aguilera nos explica de qué se trata. A paso acelerado, 24 horas al día, se imprimen más de 13 millones de papeletas y 17 millones de documentos electorales para la próxima consulta popular que impulsa el presidente ecuatoriano, Daniel Novoa, enfocada principalmente en la seguridad ciudadana, luego de un incremento récord de actos delictivos en 2023 y primeros días de 2024. La papeleta electoral que recibirán los ciudadanos para expresar su voluntad tiene 11 preguntas. Durante un recorrido en el que se constató el avance de en la impresión a cargo de las Fuerzas Armadas, la presidenta del Consejo Nacional Electoral negó que haya un retraso en el proceso que se cumplirá el próximo domingo 21 de abril. En este momento no hay retraso. Sabemos que los tiempos no son suficientes, los 60 días. La consulta también se llevará a cabo en medio de una situación de crisis económica. Para su realización se han presupuestado 60 millones de dólares. El director del Instituto Geográfico Militar donde se imprime el material explicó que se han prestado recursos a la espera del desembolso del Ministerio de Economía. El 50% es lo que nosotros estamos poniendo como instituto de nuestro presupuesto hasta que el Ministerio de Economía y Finanzas nos asine los recursos, es decir, nos devuelvan los recursos. Estamos hablando más o menos de dos millones y medio. Se prevé que la impresión del material que se utilizará en la próxima consulta popular y referéndum finalice aproximadamente hacia el 13 de abril próximo, cuando tan solo falte una semana y un poco más para el desarrollo de ese proceso electoral. Néstor Aguilera, Voz de América, Quito. Nos vamos a una breve pausa y regresamos con más información aquí en El Mundo al Día. Soy Belén Mora, periodista de La Voz de América. Como reportera y presentadora tengo la responsabilidad de acercarles las historias que se generan en Washington y que impactan tu entorno cercano. Desde perspectivas diversas en un ambiente informativo en constante evolución que pone a prueba y nos hace poner en la balanza nuestros valores profesionales, te presentamos información veraz porque en La Voz de América la prensa libre importa. En tiempos de cambios, cuando el mundo parece incierto y lo que escuchamos no refleja lo que vemos. Buscamos la verdad. Cuando nos cuentan solo una parte de la historia, perdemos la confianza. En momentos de crisis, nuestros sueños, esperanzas y deseos de un mejor mañana dependen de una prensa libre. En La Voz de América te traemos las historias que la gente se arriesga a ver. Conectamos el mundo y lo unimos con la verdad. En La Voz de América te presentamos el panorama completo. Soy Jaco Poluzzi, reportero de La Voz de América aquí en Washington DC. Ya sea informando desde el Capitolio o desde la Casa Blanca, cubriendo el impacto del cambio climático, el impactante tema migratorio o subir en un avión y cruzar medio mundo para estar en el lugar de la noticia, con la información precisa y veraz, este es mi compromiso como periodista. Un compromiso de vida profesional que comparto con ustedes porque en La Voz de América la prensa libre importa. Cerramos esta emisión con información de última hora. Hace instantes en Caracas la dirigente opositora María Corina Machado anunció este viernes que al estar inhabilitada para optar a la presidencia de Venezuela, el bloque opositor que ella representa postulará la candidatura de Corina Lloris, filósofa y profesora universitaria. Machado la describe como la persona correcta de total confianza y honorable. De esta manera llegamos al final de El Mundo al Día. Ustedes pueden seguir esta noticia en nuestras redes sociales, en nuestra página web vozdeamerica.com. Gracias por acompañarnos. Les informó Yasmin López y que tengan feliz fin de semana.